Hoy intentaré explicarles los simbolismos y funciones de estos montículos de piedras llamados Apacheta. Apacheta, los altares de piedra de los Andes. Para elaborar este tema me basaré en estos libros, crónicas y diccionarios. También en estos videos de mis canales IncaRicamac, Ruso El Moyo, entre otros videos. Además les dejaré en la descripción de este video los artículos que consulté. Ahora sí, empecemos. Apacheta es un altar andino donde se practica la religión andina. Es dios del peregrino. Las apachetas o apachitas, según estos diccionarios, son adoratorios o tumbas de piedra, colocados por los viajeros en las abras o cumbres de los cerros. Según Garcilaso, apacheta derivaría del quechua apacheta, el que hace llevar. Según Federico García Gustavo, viene de apache, aliviador de carga. Y según mi contacto cusqueño, Juan Carlos Mamán y Puma, apachita significa lugar o etapa de envío. Una vez realizado el pequeño templo, dejaban allí su acuyico de coca como ofrenda a los dioses, y decían la frase, Cansancio, queda aquí, y queden también mis dolores. En cuanto a las crónicas, Garcilaso, Pachacuti Yanqui y Huamán Puma, coinciden en que las apachetas eran construidas para adorar a Pachacamac. Incluso describen las ofrendas y frases para rendirle culto, que mi contacto traduce así, Mi cansancio permanecerá aquí, al igual que mi ofrenda. Otros nombres de las apachetas son Jotoraya Grumi, Kamachiku y Chupacita. Y en 1567, un coisilio provincial de Lima, ordenó a los curas destruir las apachetas y reemplazarlas con cruces. Pero eso no evitó que los caminantes andinos las siguieran armando. El achachilla es el espíritu protector que reside en la cúspide de las montañas más altas, y la apacheta es el espíritu protector que reside en las abras de las montañas. Por mi parte, sospecho que existen dos tipos de apachetas, ya que así como achachilla deriva de la aimara achachi abuelo, apachita derivaría de apachi abuela, por lo que los achachillas serían cerros machos y las apachitas serían montañas hembras. Similar a los auquis y ñustas del libro de Joan París y Wilcox. Otra interpretación sería que las apachitas van en las abras de los cerros y son para ofrendar a Pachamama. Y los achachillas van en las cumbres de los cerros y son para ofrendar a Pachacamaj. Para más información, les dejo estos videos. Antes de describir los tipos de apachetas, creo que es necesario diferenciarlas de los otros tipos de piedras sagradas andinas, como las huacas, que son formaciones rocosas naturales, las huancas o piedras fundacionales, las joyas o amuletos de piedra, las piscas o dados de piedra, y las sillas, que son ídolos de piedra. Si quieren saber más de las huancas y las huacas, pueden revisar estos videos. Por ahora, sigamos con las apachetas. Montículos de piedras se hallan por todo el mundo, y aunque reciben nombres distintos como Inukchuk, Obos, Cainz, Túmulos, Morcueros, Dólmenes, etc. Sus funciones podrían ayudarnos a entender mejor a las apachetas andinas. Estos marcaban las cumbres de las montañas, los terrenos fértiles, hitos, rutas, estrellas y sepulcros. Esta última función me lleva a pensar que las chulpas y pirámides fueron versiones más elaboradas de las apachetas. Saludan a las apachetas, que son el espíritu protector de los caminos. En base a lo anterior, podemos proponer que existen tres tipos de apachetas. Las aigüas, ushnus y pucuyos. Las aigüas serían un mito fronterizo que delimita y o señala la proximidad de un pueblo. Luego, el ushnu sería un altar armable para que los viajeros realicen sus ritos y ofrendas. Y por último, el pucuyo o apacheta fúnebre sería el equivalente andino de las cruces que ponen en las carreteras. Y curiosamente, aquí en Arequipa, existe un antiguo y famoso cementerio llamado apacheta. Profundizando en la función fúnebre de las apachetas, veremos que existe una estrecha relación entre las piedras, las almas y la muerte. Así, en el manuscrito de Guaruchiri, se asocia el alma del difunto con una piedra y el número 5. Lo cual podría ser una referencia al kechukage o pishka. Un dado con el que los andinos jugaban durante los funerales. Por cierto, existe una creencia andina que dice que no debemos arrojar piedras desde los cerros. Ya que al morir, tendremos que volver a subirlas. Un dato curioso acerca de este juego. Este juego se cree que se desarrolló en la Europa renacentista. Y que la temática está basada en el libro de la Divina Comedia, de Dante Alighieri. Los aztecas y egipcios asociaban el corazón del difunto con una piedra. La cual debían entregar para ingresar al otro mundo. En el Hades, Sísifo empujó una roca por una colina. Luego, se cree que el tejo está basado en la Divina Comedia de Dante Alighieri. Donde la piedra simboliza al alma que debe subir sin tropezar por los nueve niveles del purgatorio. Esto me hace recordar al kechukage y a los relatos de los condenados. Quienes tratan de alcanzar las gemas de los cerros. Y quizás las zapachetas les ayudan. Amigos, estoy levando piedras chiquitas por el cerro de Auzangate. Los viajeros siempre levan piedritas. Buenas suertes, significado. Según el libro Alpanchis número 2, para ingresar al cielo, los condenados deben tocar una cruz de plata que está en la cima de la Auzangate. Aunque yo creo que esa cruz es en realidad una pacheta. Además, se dice que su nieve se convierte en el río Wilkamayu. Que es la Vía Láctea. Por lo que Khoioriti como estrella de nieve tiene mucho sentido. En este otro libro, los kheros mencionan que las almas deben trepar un volcán para llegar a la puerta del inframundo. En fin, para más información sobre el viaje al más allá, les recomiendo ver este video. Pero lo insólito de su historia es que también asegura haberse acercado al infierno. Vi una loma, inmensa, 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 y subí hasta la cima de la loma. Y allá han debido todas las almas. En estos dibujos, el cronista Guamán Poma parece dar a entender que las montañas son el hogar de los Apus o Achachilas. Como en el Olimpo griego. Pero también serían la entrada al otro mundo. Por ejemplo, para los romanos, Orko era el inframundo. Y Orko en quechua significa cerro. Por su parte, los kheros afirman que las almas habitan dentro de los volcanes. Y algo similar narraba mi bisabuelo. Si quieren saber más sobre los Apus, les dejo este video. Este arquetipo fúnebre de subir una montaña. Ha sido plasmado en algunas películas infantiles. Como en Frozen. Cuya escena más famosa trata de una canción mientras se sube una montaña. Similar a como lo hacen en Coyoriti. Este arquetipo también lo vemos en Soul, Tierra de Osos y Moana. De la cual pronto haré un video en mi canal secundario, Ruso el Moyo. Por ahora, pueden revisar estos dos videos para saber más de estos arquetipos. Dante, autor y protagonista de la obra, se despierta en una selva oscura. No sabe cómo ha llegado hasta ahí. Al fondo ve el sol que representa a Dios. Pero para llegar a él, tiene que subir una colina. Y tres fieros... El muerto que ha llegado a la entrada del infierno, se las verá con Yomotsu. Es donde los niños que murieron tempranamente, vienen a construir una estatua de piedra para sus padres. Otros ejemplos del arquetipo de la montaña, lo vemos en el mito de Huacón y los Wilkas. El purgatorio de Dante Alighieri. El Via Crucis de Jesús. El volcán de Mordor en El Señor de los Anillos. En el videojuego peruano Arrow. Y mi hermano Luis me hizo recordar que en el anime Saint Seiya, hay un capítulo donde asocian las apachetas con el inframundo. Y en otro capítulo, Yomotsu es una montaña del inframundo a la que se dirigen las almas. Similar a las creencias andinas. Y bueno, oí que soñar que subes o bajas una montaña, significa éxito o fracaso respectivamente. Si desean aprender más sobre estos arquetipos andinos, les recomiendo estos dos libros. Los interesados pueden escribirme a estas páginas de Facebook, donde por si no lo sabían, también publico contenido relacionado a la cultura andina. Y tampoco olviden visitar y suscribirse a mis otros canales de YouTube. Mientras hacía este video, se me ocurrió que las apachetas son una forma de resistencia cultural y espiritual. Que nos vincula con nuestros antepasados. Así que nunca dejemos de armarlas y venerarlas. Tupananchiskamap!